Gracias, así es. Aún es incierto que se conozca esta mañana la medida de coerción en contra del expresidente de la DNCD, Félix Alburquerque, tras ser acusado de quitarle la vida al comunicador y animador de béisbol, Manuel Don Khan, luego de que sostuvieran una discusión en un negocio de comida rápida. Esto se debe a que la Corte de Apelación aún no toma una decisión sobre la inhibición del juez Francisco Consoró, quien decidió apartarse del proceso luego de que alegadamente emitiera un juicio de valor al ver el video que captó la muerte de Don Khan. Si durante el transcurso del día la Corte de Toma la decisión, este sería el segundo intento de que la Oficina de Atención Permanente intentara conocer la coerción en contra de Alburquerque, ya que la primera fue aplazada tanto por la inhibición así como porque los abogados lo solicitaron para conocer la acusación que había sido depositada horas antes de que iniciara la audiencia. Alburquerque, el Ministerio Público solicita prisión preventiva al considerar que representa peligro de fuga y puede destruir pruebas relevantes. Hasta esta hora todavía el imputado no ha sido trasladado a la sala de audiencias, tampoco se ha visto la llegada de las defensas de ambas partes. Nosotros por supuesto nos vamos a mantener aquí y vamos a mantenerles al tanto de lo que ocurra durante el transcurso del día a través de nuestras próximas emisiones y redes sociales. Para el momento es todo, vuelvo al estudio.